Hay una parte que no se ve en los vídeos que es que estamos a dieta y yo esto lo estoy haciendo ahora para que parezca que estoy integrándome en el grupo y que me estoy bebiendo una cerveza, pero yo en realidad unas tortitas esas de pan, de molde, de trigo, de avena, de... Entonces, hoy es... Bratius, ¿qué día es hoy? Hoy es, espera que no miro el reloj, jueves. Ah, no, ¿Hoy es jueves? No, hoy es martes. Vale, martes. Valencia, ha sido brujazo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, sala llenísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El año pasado hicimos una cosa muy guapa que es un distancia Ironman Pure Triathlon 226 en Marinador un experimento casi social que fue a la gente y a los chavales del Team White pues intentamos ayudarles a través de las inscripciones A través incluso de vender alguna ropa ahí de segunda mano y tal Y la verdad es que todos colaborasteis como cabrones Y hemos conseguido, pues bueno, conseguirles a estos chavales Que tienen ahí algún riesgo de exclusión social Pues que tengan material para a través del triatlón darle cerita al asunto Por culpa, entre otras, de este señor Y tuya Y mía, pero bueno, básicamente de este señor que le mete horas, ganas, ilusiones Y de estos chavales que también le metéis horas, ganas, ilusiones Y un par de cojones negros, como tiene que ser Y entonces este año repetimos Y dijimos, como la experiencia fue muy bien Este año, para todos los que sois los puntos de las asususas como yo Y que decís, ay que yo haría un medio Ironman Pero no estoy preparado y no puedo pagarme el entrenador O no quiero ir a tal, o no tengo un grupo de entreno Me cago en la madre que parió el diablo Youtube.com barra entreno del día Cada semana, en este caso cada lunes Estamos subiendo un vídeo con Triluarca de entrenador Grati for free in the ghetto Con Saleta, gratis for free in the ghetto Con Valentí, gratis for free Yo no estoy en el ghetto que ya ha salido de él Y estamos haciendo el planning de entreno Para el 22 de octubre Hacer un medio Ironman Además, uno, con descuento Dos, con el equipo de entreno del día Esto quiere decir, Borja, Mercé, Valentí, Odey Pero, imagínate que nosotros el plan de entreno que hacemos cada semana Y donde os explicamos todo lo que hay que hacer Decís, no, yo es que el half me queda corto O ya he hecho uno O haré uno durante el año Pues podéis hacer el distancia Ironman entero También estaremos por ahí También lo estaremos corriendo Y también lo podéis hacer con la gente de entreno del día Además, por el camino vamos a un stage Stage, stage, stage Un stage, una quedada De toda la vida Bueno, no, un stage Una quedada queda que vamos a fumar por Y no, no No, no Marinador Donde en un fin de semana que pronto anunciaremos Seguramente sea a principios de abril Entrenaremos, resolveremos dudas Os haremos más descuentos todavía Te vamos a poner con los diversos Hombre, lo ideal es que la gente pueda venir Que pueda probar los sitios Además, estar contigo Y que disfrute no solamente del triatlón Sino de la experiencia que es compartirlo Claro que sí Entonces, tenemos ocho meses por delante En los que físicamente Habrán eventos Videísticamente Habrán entrenos Tendréis todo el asesoramiento Habrán descuentos Habrán equipaciones Habrá hacerlo en equipo Porque Mercedes, Borja Odey, Valentí y compañía Estaremos ahí O sea, que quien siga teniendo excusas Para no hacer un half O un Ironman O un... Tu puta madre vinagre A mí, al tema de la excusa Ya me habéis hinchado los cojones ¿Eh? Entonces, Rita Barbera ¿Está teniendo bien, no? Eh... No No Creo que tiene otra cita Vale Increíble Sí, eso ya Lo vengo No 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 Gracias.